Francisco Pérez es un joven rosaritense que hace unos días participó en la competencia APA Racer. El concurso consistía en diseñar un carrito eléctrico alimentado por celdas solares sencillas y el concurso consistía más en diseñar el carrito en sí mecánico porque la electrónica para todos los concursantes era la misma entonces el objetivo era diseñar el carro más veloz y que el carrito siguiera una trayectoria, no se saliera de los carriles. Nos comenta que ganó el primer lugar y una mención honorífica debido a que su prototipo fue el más estético. Fue como que el más sencillo, fue elaborado con impresión 3D, entonces el carro en sí se ve grueso pero está hueco entonces eso fue lo que nos ayudó a impresión 3D para tener el chasis del carro lo más ligero posible y fuera lo más rápido que se pudiera y estable, que era lo importante. A pesar de que todos los vehículos fueron realizados bajo la misma electrónica, el equipo de Francisco pudo lograr que su prototipo mantuviera estabilidad y al mismo tiempo no perdiera velocidad. Los requisitos, los lineamientos era solo alimentar el circuito con los paneles solares y también había un reglamento de dimensiones, entonces no podíamos agregar un panel solar tan grande de eso se trataba, como poner unos limitantes. Por lo tanto las dimensiones eran como de 20 centímetros por 20 por 10 y la mayoría lo que hacían eran poner 3 paneles solares pero no daba como la suficiente corriente si no se usaba el motor adecuado entonces ahí es donde se hacía el diseño electrónico. Y normalmente el circuito era el panel solar, el motor y un interruptor, o sea lo más sencillo posible. Por último nos comenta su opinión sobre la importancia de realizar y participar en este tipo de concursos. Que se haga más la iniciativa de los concursos científicos porque eso es una forma de difusión, dar un interés hacia la ciencia porque puede ser que alguien pueda ver como esto un carro muy sencillo pero lo que está detrás y ver a los jóvenes motivados y verlos participando en el concurso eso es lo que realmente se gana. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.